Un cuento Y acariciar y besar tu cuerpo Y disfrutar de cada momento Y compartir contigo mis sueños Serán mi estrella en el firmamento Mi tiempo Será la noche, será el invierno Dentro las hojas del árbol seco Será el abril toda mi mañana Será la rosa, será el agua Será la luz dentro de mi alma Sabía que la luz cae Un caprichito de mujer Sabía que la luz cae Un caprichito de mujer Sabía que la luz cae Sabía que la luz cae Un caprichito de mujer Sabía que la luz cae Un caprichito de mujer Sabía que la luz cae Te miro, sé lo que piensas cuando te miro Entiendo tu forma, eres el camino Tú abres la sala, yo lo sentido Yo ando descansa por tu suspiro Y compartimos juntos este misterio Una canción de cuna le cantaremos Mi tiempo, será la noche, será el lleno Vendrán las hojas del árbol seco Será la luz toda mi mañana Será la rosa, será el agua Será la luz dentro de mi alma Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Gracias.